Gracias. Y, de hecho, es bastante parecido, algunas diapos se las he robado claramente. ¿Todos entendéis el español? Si lo he hecho más español, me miras ojos como... ¿De dónde eres? Ucrania. Ucrania. ¿Entiendes el español? Sí, claro. Entonces, la idea es, como estoy súper... O sea, me siento fatal. De hecho, pondré una foto que se ve el farrán, diría, y digo, es como si yo hablara de mis huevos fritos que hago en casa para mis hijas en un sitio donde está el farrán. Es decir, no puedo hablar de esto aquí, porque todos sois expertos, incluso sabéis más que yo. A Martí lo conozco hace muchos años. Es decir, no. Lo que pasa es que, entonces, he pensado, bueno, pues entonces, intentaré explicar un poco dónde estamos. Y, porque lo de, al final, desplazanar en mujeres, hay poca enfermedad, ¿verdad? La experiencia que tenemos aquí, y un poco que sea una sesión, pensad que igual habría, con todo el respeto hacia todos, más residentes. Y he pensado, pues, al menos que sea algo un poco más docente. Pero es igual, como todos, creo que la residencia la empezamos y no la acabamos. Entonces, lo primero es, conflictos entre ellos, lenguaje sexista. Porque, claro, mujeres, ¿qué significa? Tendría que ser mujeres cis o mujeres con bur... Es un poco complicado. Me referiría a mujeres, ¿vale? Es decir, sí, pero perdonarme si alguien, sobre todo la gente más joven, que un día invitamos a alguien en la UAB a hablarnos de identificación de género. Y en aquella época, hace un año, había 19 géneros. 19. O sea, probablemente ahora hay mucho más. Entonces, para no ir repitiendo, ahora hay un lance muy bueno de salud sexual que explica muy bien y va cambiando todo el rato. Mira la cara. Sí, sí es. ¿Nos está buscando o no? Sí, sí, pero está. ¿Sí? Ah, pero ya quiere estar la última fila. Cada dos te hemos visto y te... Total, que os pido disculpas porque no puedo utilizar el lenguaje adecuado. Tendría que decir mujeres cis, ¿vale? Esto es una. El otro conflicto de interés es que estoy interesado en displasia. Esto... Porque cada vez me vuelvo más... O sea, me da como más vergüenza. Pero resulta que yo en el 2006... O sea, el 2004 ya entré en contacto con lo que era la displasia anal. Resulta que... Yo estaba en Bellviche todavía. Era a punto de primer año. Y entonces... Bueno, primer año. No. Más tarde... Entonces, este señor que se llama José Mourirat, que ahora se hace de sección de cirugía colorectal del Brogi, trabajó en Inglaterra. Hizo la residencia en Inglaterra. Y entonces estaba en el hospital, en el... Creo que es el que está en Hampstead. No recuerdo ahora cuál es exactamente. Donde había un personaje que se llama Mike Winslet. Que era de los primos de Inglaterra que hizo esto. Entonces, cuando vino aquí, me lo explicó. De hecho, pasó lo de siempre, ¿no? Me contactó con el equipo de cirugía colorectal de Bellviche. Y la gente dijo, esto es aburrido. Y al final, David, hazle caso a este chico. Y, entonces, empezamos a ver que aquí, en España, nadie lo hacía. 2004. Y, entonces, hicimos una revisión para medicina clínica. Que es verdad que ahora, cuando me lo leo, hay errores. Si la miráis, hay errores conceptuales. Hemos mejorado la manera de entenderlo. Pero que ya lo publicamos. Miguel Pera, no sé si lo conocéis. En aquel momento era el jefe de sección de cirugía colorectal del Mar. Y después, entonces, lo puse en marcha en el Hospital del Mar. Y ya publiqué, en cirugía española, ya sé que el nombre no es muy fashion y muy sexy. Pero es nuestra revista que tenemos. Ahora está indexada. Pues los primeros resultados, Estela es una residente mía, que ahora ya se apunta, del programa de cribado. Y, además, hacíamos una cosa que no sé si os acordáis, los que tenéis más que es antes. Entonces, para hacer las biopsias no lo hacíamos como lo hacemos ahora en la nanoscopia, sino que hacíamos 24 biopsias. Tres por cuadrante. Y, entonces, le mandabas al patólogo, primer cuadrante, a uno, a dos, a tres, segundo cuadrante. Y, entonces, él te decía cuáles eran positivas. Y, entonces, te hacías un dibujo. Y, entonces, ibas a tratarlo así. O sea, era como hacer aquello que hacen las abuelas en los pueblos de Extremadura. Aquellos de los ganchillos, pues, era parecido. Y, después, no tengo conflictos de interés comerciales, pero es verdad que, y lo sabéis, que nosotros lo organizamos. Y os invito a que vayáis, porque es gratuito la plenaria. Hacemos el BCN HPV Curss, que empezó como un reto en su momento. Y creo que este año, no sé si siempre me descuento, no sé si es el 6 o el 7, año que lo hacemos seguidos. Y que invitamos, por ejemplo, al que inventó, porque hay un inventor, que es el profesor Palevsky. Que un día, con Adrià Curran, que es el otro que lo hace, que mantiene sin facciosas. Me dijo, ostras, tenemos que hacer algo y tal. Invitamos a Palevsky. Nos dirá que no. Que dirá que sí. Y lo invitamos y nos dijo, sí, sí, sí. Encantado de venir. Y, entonces, Palevsky ya lleva tres años. Nos presentó, de hecho, el Anchor, el Anchor Study, nos lo presentó en primicia. ¿Vale? Que, además, iba con mucho detalle, no podía decir, porque lo estaban revisando en el New England. Y, después, el siguiente año ya estaba publicado y nos habló de aspectos ya muy interesantes. Os había puesto un spoiler en una película, pero como veo gente joven que igual no ha visto Star Wars, no lo voy a saber. ¿Vale? Pero un poco de historia. ¿Vale? Porque lo que sí que voy a hacer es explicaros un poco... Por eso, es una sesión más docente que, al final, lo que vamos a hablar, que es la displace a mujeres. Es Madora. ¿Eh? Es Madora. ¿Esta es Madora? ¿La conoces? Sí. Claro. Tú no habías nacido, ¿eh? Sí, sí. 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 Sí, sí, no awareness. La displasia por virus del papiloma no es exclusivo de las mujeres, del cérvix, sino, fijaros además, el lenguaje que utilizaban, homosexual, esto ya no se utiliza. Él descubre en una primera cohorte de pacientes, dice que los hombres que tenían sexo con hombres, especialmente HIV y con pasados de vueltas, en aquella época, pues tenían una alta prevalencia de displasia por venidos. Esto es el inicio de todo. Ya que no os puede aportar mucho científico, al menos que tengáis apuntes históricos. Esto os lo regalaré Boris, esta presentación la tenéis. Y entonces nuestro profe, que es un crack, dice, ostras, si esto es lo que se mueve, yo lo muevo. Le pide al guille y le dice, oye, unidad displasia. Para mañana, además, seguramente, como me puedo imaginar la llamada del Ventu, para mañana quiere una unidad de displasia en nuestro hospital. Entonces el guille toma el reto y crea una unidad, primero con la Marta Piñol, no sé si pocos, yo creo, de los que la conocisteis, que además era bastante complicado porque tenía una hipoacusia importante, era sorda como un... Y entonces, mientras trabajaba, los pacientes no se podían ni quejar, porque no los oían, pero así directamente. Después ya poco a poco fue mejorando y se puso a parados y tal, pero que era una señora que realmente creyó en el proyecto desde el principio y creó esa unidad de displasia. Después fue creando... Aquí, tío, estás tú y yo, tío, que partimos nuestros hijos, te decimos. No hace tanto eso, ¿eh? Se creó la unidad, después incluso mejoramos lo que era la tecnología. Al principio estábamos allá con un colposcopio que se caía a trozos, ¿vale? Hicimos un protocolo. El protocolo no lo hemos cambiado de los últimos años. Es decir, nosotros hicimos una apuesta por un protocolo porque hay cosas distintas de los grupos que han ido saliendo. Finalmente, el top fue cuando, en el 2020, Boris leyó la tesis de este tema, que básicamente recogía la experiencia de estos 15 años, ¿vale? Y que demostró, finalmente, el estudio ANCOR que íbamos por el camino adecuado. Es decir, hasta aquel momento no había evidencia científica. Fue una visión de un señor que se llamaba Palevsky, una visión de un señor que se llamaba Ventura Clotet, y la creación. Y íbamos viendo que los pacientes que realmente seguían la vía de hacer un programa de diagnóstico y de tratamiento de la displasia anal iban mejor, ¿vale? Pero no había ninguna evidencia. A partir de aquí, oímos hablar del ANCOR durante años y años. Se está haciendo un estudio, se está haciendo un estudio, y finalmente, 2022, no sé si lo veis, es un estudio chulo para presentar porque tiene muchos flows incluso, tiene cosas que hay que mejorar. Realmente aquí, que esto es, claro, todavía estamos en la resaca de esto, esto es así, porque se están incluyendo ahora todas las guías, pero lo que nos está diciendo es que lo que hicimos durante 15 años llevamos por buen camino y es lo que hay que hacer. Es decir, que en ese sentido, yo creo que vosotros, ¿no?, que os dedicáis a la infección, pues estáis en la dirección. Exactamente, vale, para los que no conocéis la unidad de displasia, que es lo que hacemos, y después de ver, sobre todo los hombres que tienen sexo con hombres HIV positivos, que hay que hacer, ¿qué pasa con otros colectivos? En este caso, pues el grupo de mujeres. Como decía, no me atrevo a hablar de la infección por el VIH con vosotros. Tengo unas diapos que me dio Javi y las voy a utilizar, pero perdonadme si alguno de vosotros, si los datos que doy no son adecuados. Pero básicamente, bueno, pues la infección, ¿no?, pues se habla de, estos son datos de hace tres años, creo, 38 millones de infectados, con todavía una parte importante de muertes, especialmente en los países del desarrollo. Y sí que es verdad que básicamente estos son los perfiles en nuestro país, ¿no?, pues la mayoría eran hombres que tienen sexo con hombres, con estas edades y con nuevos diálogos. Si os acordáis al principio, ¿no?, además yo me acuerdo cuando yo era residente en los, en los, en la, en el, digamos, en la, en la, en la citarra de la guardia, todo era HIV y fiebre, HIV y fiebre, hasta los 90 en los 2000, habían los diagnósticos, después vimos que, que aparecía, ¿no?, se controlaba un poco más la enfermedad, lo que aparecía es la parte más, más negra, digamos, de la, de la afección, y ahora probablemente, a partir de que sale el targa, en los años ya, pues, más recientes, la mayoría de pacientes están aquí, ¿no?, desarrollan complicaciones de, de, pues, de largo término, podríamos. Y en ese sentido, estaría la infección por el virus del papiloma humano. Tampoco voy a entrar en lo que es el virus, porque lo haré mal seguro, pues sí que es un virus que básicamente actúa sobre dos genes supresores de tumores y, por tanto, desarrolla, ¿no?, lo que podríamos llamar, o lo que me gusta llamar a mí, la secuencia de infección a displasia cáncer, ¿vale?, básicamente, en, en, por la afección que tiene, por la atracción que tiene, algunos estudios no se sabe todavía, que la gente más joven, aquí hay muchos focos de, de estudio, pero básicamente, lo que son el epitelio de transición, que es muy similar en el cervix y en el ano, pues es donde actúa y a, donde afecta los cánceres. 100% del cáncer cervical, o casi el 100%, se calcula que el 90% del cáncer anal, porque hay un porcentaje de cáncer anal, que no es el típico escamoso, escatosa en catalán, que es producido por la trasa. El problema que tenemos es que la infección por el virus es altísima, ¿no?, aquí es una cifra, pero podría haber puesto fotos epidemiológicas de los últimos datos, además, ¿no?, cada año en la plenaria que hacemos nosotros el curso, pues van a aumento, en aumento, en aumento, es verdad que la vacuna probablemente volverá a bajar, y lo que sabemos es que determinados serotipos, pues tienen una traducción patológica, ¿no?, los condilomas por un lado, el cáncer anal, que es lo que comentamos. Nosotros aquí quisimos ver cuáles son las soluciones del virus y el papiloma en el canal anal, con dos cortes que teníamos, la carmen y la cardona, y básicamente vimos que, bueno, pues estos son los datos, curiosamente, la detección de virus, o sea, de presencia de virus múltiples es más frecuente en los hombres y menos frecuente en las mujeres, pero en todo caso la asociación entra una cosa y otra y es muy, muy elevada. Entonces, ¿cómo actúa el virus? Realmente no lo sabemos. Hacemos referencia a un estudio muy importante que hubo, que es el estudio de Lee. Sí, lo que sí que sabemos es que, a pesar de que el dibujo es muy bonito, incluso en el caso del cervix también, y hay como unos estadios que van desde la desplasia leve a la moderada severa, lo que llamábamos antes carcinoma in situ, que cada vez está menos, o sea, no lo consideramos menos al invasivo cuando ya rompe la membrana basal, no sigue exactamente estas estaciones, es decir, de uno paso a dos, de dos paso a tres, sino que, ya sea por los falsos positivos o por los falsos negativos, o bien porque hay aspectos de la progresión que no están claros, no es claramente lineal. Lo que sí que sabemos es que aproximadamente progresan aproximadamente un 2% anual a los pacientes infectados, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que hay mucha variación y depende de los pacientes. Nosotros, por ejemplo, en la práctica clínica diaria vemos cosas muy aleatorias, desde pacientes que tienen displasia grave persistentemente, persistentemente, persistentemente y no pasa nada, a pacientes que tienen una displasia leve y de pronto ya vienen con lesiones mucho más graves. No sabemos exactamente por eso. Entonces, nosotros creamos la unidad de displasia. Aquí sí que voy a vender, hoy venderé dos libros, uno es este, porque ahora que no, que todo, además, la costa eficiencia, el ICT está en retalladas y tal, por suerte el Ventoux tiene un talón en blanco y no hay problema, pero es verdad que nuestra unidad de displasia es muy particular, y os la voy a explicar, es muy particular por tres motivos. La primera de ellas, por la cartera de servicios que tiene, ahora os lo explicaré. La segunda, porque es multidisciplinaria, que eso tiene ventajas e inconvenientes, ahora os lo explicaré, pero sobre todo ventajas. Y después, porque nosotros consideramos la unidad de displasia y el ejemplo es que estoy aquí, como una unidad mucho más allá de la asistencia. En cuanto a multidisciplinaria, básicamente lo que es, es que yo visito, por ejemplo, este mismo lunes, yo visito, estoy visitando haciendo anunoscopias y tengo a Boris al lado. Y, por ejemplo, pues una paciente, que no, te lo ha podido contar, pues tenía un herpes perianal activo, entonces, ostras, no es el mejor momento para hacer. Oye, Boris, ¿te importa ayudar? Sí, sí, yo te hago la receta, o yo la digo. Es decir, estamos uno al lado de otro. Lo mismo los jueves con el guí de Sirena. Esto tiene muchísimas ventajas, porque nos llegan muchos pacientes que a lo mejor no tienen este problema, sino que tienen otros, y lo mismo al otro lado. O sea, igual está visitando Boris y me dice, oye, tengo un paciente que tiene una lesión que no la veo clara, ¿la puedes ver? Entonces, yo ya la programo, y luego fueron para hacer una biopsia, de manera muy rápida. Después, la otra cosa, lo que os comentaba, que nuestra cartera de servicios, es lo que yo llamo extendida, es decir, hacemos un diagnóstico de tratamiento de la displasia por virus, pero también hacemos seguimiento de otras patologías, por ejemplo, los condilomas. En el valle, por ejemplo, los condilomas los ve en el dermatólogo y ya está, y si les llega un paciente, pues ni lo tratan. Y después nosotros, al final, tenemos una especie de clínica privada de proctología, incluidas las ITS, en pacientes HIV positivos, o bien pacientes que por algún motivo están inmunosuprimidos, están tratados en vuestro servicio. Realmente, esto es bastante. Nosotros lo que hacemos es un diagnóstico, el diagnóstico de displasia, no sé si os acordáis que lo comentó Javi Corral el año pasado, uno sería el DARE, lo digo porque cuando nosotros presentamos en el curso, la gente dice, ostras, si yo no puedo comparar el aparato, cómo lo hago y tal, pues bueno, de entrada, pues haciendo una buena exploración anorectal, pues ya puedes detectar, sobre todo, si hay lesiones, que son palpables, que son dolorosas o no, y que te puede llamar la atención, lo que hacemos es un programa de cribado, digo cribado entre comillas, porque algunos casos que nos llegan ya no es un cribado, ya no es una detección de lesiones precursoras, sino que algunos pacientes ya nos llegan con cáncer. Nosotros hemos basado en la citología anal, probablemente en el futuro más próximo utilizaremos más el virus, la presencia de virus, como se hace en cine, nosotros todavía no lo tenemos colocado en lo que sería el algoritmo, pero estoy seguro que lo haremos, y después hacemos lo que llamamos anoscopia de alta resumción, que es un colposcopio, es decir, es una cámara de aumento, que lo que hacemos es, básicamente, aumentar la visión de esta zona que os he enseñado, que es la zona de transición, y vemos si hay lesiones sospechosas, las biopsiamos, y si es una biopsia positiva, pues entonces la tratamos. Este es el protocolo y que más o menos utilizamos nosotros, básicamente, hay diferencias con otros grupos, por ejemplo, con Vallebrón, nosotros hacemos anoscopia a todos los pacientes que tienen una alteración de la citología, es decir, cualquiera de las patologías, hay gente que solo hace las graves, por ejemplo, y después nosotros tratamos, comparado con otros, nosotros tratamos con infrarrojos, pues en su momento salieron otros tratamientos como la electrocoagulación, que es un bisturio eléctrico, o la radiofrecuencia, o incluso tratamientos médicos que utilizamos en algunos casos, pero nosotros hicimos una revisión que formaba parte de la tesis de Javi Corral, una revista indexada, viendo todas las series publicadas, incluso la nuestra, que habían tratado los pacientes con infrarrojos, que básicamente lo que hace es una quemadura superficial en la lesión, y vimos que no había diferencias respecto a otros tipos de tratamiento. Entonces, lo que hacemos, esto es un recordatorio del canal anal, las lesiones sobre todo están en la zona de transición, pero es toda la zona, entonces nosotros lo que hacemos es aplicamos unas muestras de ácido acético que nos permiten aumentar la, digamos, podríamos decir, el aspecto de las posibles lesiones, lo dejamos durante dos minutos, y después procedemos a hacer la anuscopia. ¿Vale? Pues básicamente les pongo ejemplos, que esto también los tiene Boris, de cuando nos ayudan al curso, pues por ejemplo, si veis aquí, pues en esta zona de aquí, no sé si se ve bien desde lejos, pero hay una zona, que es esta zona de aquí, donde por ejemplo es una displasia de bajo grado, esta sería, ¿ves? Esto es una papila, pero si veis aquí en medio, ¿veis? hay este piqueteado, esta zona blanquinosa y con piqueteado, que realmente en la biopsia también era una displasia de bajo grado. Hay patrones distintos también, como este, que cuesta un poco ya más de ver, ¿vale? Esta es una displasia de alto grado, esta sería clarísima, si lo veis, es esta zona de aquí, ¿vale? Blanquecina, un poco sobrelevada incluso con el punteado, esta es la típica lesión que nos alegramos cuando la vemos así, porque realmente son de las que se ven más claras. ¿Eres anteriores de las dos? No, esta es la mucosa. ¿Se recostaron? Sí, esta es la mucosa normal. Incluso, uno de los indicadores que nosotros utilizamos es si no hay nada de, si se ve blanquecina cuando aplicamos Lugol, lo que llamamos aspecto Lugol negativo, que no queda captada. Fijaros, esta zona de aquí respecto a esta zona de allá, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos una lesión de este tipo, ¿ves? Aquí son patrones más, incluso más, más graves, con más verrugosos. Cuando vemos una lesión así, ni tan siquiera a veces la biopsiamos en la consulta, sino lo que hacemos es una biopsia excisional en quirófano, ¿vale? Y si vemos una lesión, esto lo mismo, ¿no? Vemos a veces una forma ulcerada del cáncer y si vemos una lesión sospechosa, hacemos una biopsia en la misma consulta. Antes utilizábamos unas pinzas rígidas que eran muy molestos para el paciente, incluso poníamos anestesia local. Ahora utilizamos unas pinzas endoscópicas, es decir, unas pinzas como si fuera de una endoscopia, por ejemplo, una colonoscopia, que es mínimo, mínimo. Esto nos lo aportó Ross Cranston, no sé si os acordáis de él, pero que vino con nosotros y realmente ha sido bastante útil el utilizar esta biopsia. Y después, si la biopsia confirma que es una displasia de alto grado, ¿ves? Allá arriba, lo que hacemos es quemarlo con los infrarrojos, ¿ves? Y queda la quemada superficial. Además, ahora hemos mejorado las ondas de tratamiento y realmente hemos mejorado. ¿Y las mujeres entonces qué pasa? Pues bueno, pues vimos al principio que las mujeres con la infección por el VIH pues tenían citologías anormales y además se observaban lesiones de alto grado y que había peores resultados, más grado de, digamos, de displasia de alto grado, sobre todo en relación, que es algo que se ha ido explicando, ha ido saliendo. También lo comentó Boris en el trabajo que publicó en el CDI, pero realmente no hay estudios claros a este respecto. Lo que sí que hemos visto es que en nuestro resultado, no, después presentaré los nuestros, pero que casi todos los pacientes si son sobre todo inmunosuprimidas a largo término, realmente podemos detectar estas lesiones. Entonces, es verdad que curiosamente, así como hay un montón de estudios de hombres que tienen sexo con hombres y VIH, en mujeres no hay prácticamente estudios. Después os pondré una diapositiva y hay como 200 artículos publicados. ¿Vale? Y esta es nuestra experiencia que fue publicada en Pathogens en el 21, formaba parte de la tesis de Javi Corral, que básicamente lo que hicimos fue en un acorte de pacientes de 81 pacientes que sabíamos que tenían una displasia de alto grado, vimos si había diferencias en los hombres y en las mujeres, tanto las características basales como los resultados, tanto el estudio del virus como de los resultados de recidiva de estos pacientes. Entonces, en esta corte lo que sí que vimos es que eran pacientes distintos en cuanto a que el seguimiento era más largo en las mujeres que en los hombres y después también vimos que era un perfil de pacientes con confecciones distintas. Es decir, las pacientes eran pacientes que tenían además la mayoría de ellas a infección también por el virus. Entonces, lo que pudimos ver en la evolución es que de este grupo de pacientes hubo 20 recidivas, ¿vale? 4 de ellos en mujeres y 16 en hombres, un 25%, ¿vale? Y sí que vimos que aunque no alcanzó la significación estadística que tanto en la citología basal como en las biopsias había más pacientes con lesiones más graves. Y después también vimos la relación que había, esto es lo que ha ido, aunque por el tamaño muestral no alcanzamos la significación estadística, la relación entre la patología cervical, ¿vale? Y la patología anal. Y cuando mirábamos además el virus que tenían, pudimos observar tal como os he presentado al principio de la presentación, que el 100% de nuestras pacientes tenían el serotipo 16 comparado con el grupo de hombres con lesiones en el cual este no alcanzaba el 100%. Es decir, que probablemente este virus o este serotipo, esta es una de las hipótesis que tenemos en el grupo que vamos comentando, probablemente pues a lo mejor hay diferencias, aunque siempre hemos mirado el cervix y el ano como espejos, pues a lo mejor hay diferencias en cuanto a la infección y las lesiones que provocan. Pero, ¿qué dicen las guías respecto a las mujeres? Pues hasta ahora no decían nada, es decir, las guías lo dejaban un poco, es decir, todas las guías, sobre todo las reaccionadas con la infección, pues que sí, etcétera, etcétera, sí que recomendaban los estudios de seguimiento incluso de cribado en hombres, en mujeres no se especificaba. Entonces, recientemente ha salido publicado la guía de la IANS, esto se publicó en noviembre, ¿vale? Se está todavía haciendo difusión y en ella sí que ya se aceptan dos grupos de riesgo, ¿vale? En función de si estos pacientes no hay dudas de que hay que hacer el cribado o no y ya incluye las mujeres HIV positivos en la edad 45 con riesgo elevado de incidencia de cáncer anal y también incluye las pacientes que han tenido historia de patología por el HPV en el área ginecológica. Básicamente lo que dice es que sí que tiene que haber un screening y de hecho nosotros lo hacemos pero pero es verdad que las guías de podemos comentar pero las guías de gine ahora empiezan no a ponerlo pero que no hay además excepto la gente que os dedicáis al virus del papiloma el resto de gines no saben de qué hablamos que es así que veíamos nosotros lo que veíamos es pacientes con la multiafectación que llamamos nosotros sobre todo del BIN que son las pacientes que iban peor pero claro una impresión clínica tampoco lo que ves aquí es un poco y ahora sí que es verdad que Marta del Pino que es ginecóloga en el hospital clínica está muy interesada en el virus del papiloma y Adria Curran que están escribiendo una revisión donde se han marcado estos tres esta no es Marta del Pino he puesto una mujer para a ver si cazamos lo que gustamos todos son mujeres las fotos la mayoría no se ha mencionado porque intento me lo comentaron un día en la UAB de intentar poner más fotos de mujeres porque todos son caso clínico un hombre y las mujeres no están y con estos tres con estos tres objetivos identificar las mujeres que están a riesgo que es lo que hemos presentado la guía pero con datos un poco más consistentes ver qué qué estrategias hay que hacer si os explicáis de un momento decía no hay que hacer un seguimiento a un año pero probablemente habrá pacientes que se tendrán que hacer una cosa y otra y después mirar las guías y los espacios o sea los los problemas que hay en algunas vías en digamos en resolver esto fijaros que esto esta mañana quería ver exactamente si había algo nuevo y fijaros estas son las publicaciones que hay de de displasia en mujeres llama la atención porque es solo un 20% o sea resulta que la displasia cervical se conoce no sé qué fecha pero es muy tanta o es muy 90 o cuál es eso son los 80 y pico 80 y pico y en cambio hay todavía un 20% de poblaciones o sea de publicaciones que se dedican y además muchas veces son revisiones son cohortes es decir que eso es realmente vamos por atrás en este caso entonces sí que os propongo tres áreas digamos de que se tendría que resolver de investigación traslacional una sería el tratamiento del virus o sea desgraciadamente lo que lo que lo que pasa es que que nosotros tenemos pacientes que tienen una infección crónica además lo digo así con toda la sinceridad y humildad es decir no sabemos por qué el virus va siendo como como altibajos a lo mejor yo veo un paciente que me lo manda a Boris y me dice este paciente tiene un montón de condilomas en el canal anal y no lo puedo tratar lo puedes mirar y lo pones en quirófano lo pongo en quirófano es otra cuatro meses en lista de espera y cuando lo pongo en quirófano no hay nada y yo os digo hostia entonces mirando la historia al principio a ver si me he equivocado de paciente no 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 es decir esto pasa y por qué pasa pues no lo sabemos porque diríamos la típica cosa es que no toma no toma ¿cómo se llama? cimel no toma cimel de que se está inmunosuprimido antipatraminales eso es no sabemos por qué es decir hay por tanto la infección tiene mucho que ver a ver si lo podemos tratar ahora hemos empezado a aplicar las vacunas esto seguro que ya lo sabéis las vacunas del VPH incluso en pacientes que ya están en contacto con el virus sin ser una vacuna terapéutica es decir es un concepto un poco distinto y con esto estamos viendo que a lo mejor nos llegan menos pacientes sobre todo con condilomas se pueden vacunar hasta los 45 años pero pero no lo sé no 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 sabemos los otros serían inmunomoduladores en eso sí que Boris estuvo trabajando estoy pensando la manera incluso pues a lo mejor en lugar de tratar el virus pues lo que os he dicho antes tratar la la inmunidad y aunque tenga una infección crónica solamente todos tenemos el herpes pero en cambio no desarrollamos herpes en la mayoría de nuestra vida y después la relación entre diferencias entre entre hombre y mujer y yo estoy muy interesado en el efecto de los estrógenos o sea de la hormona femenina en el virus y yo estudié en su momento temas distintos del suelo pélvico y veía el efecto que tenía pues el todo el mundo lo sabe ¿no? la menopausia pues las pacientes empeoran pues está la incontinencia urinaria pero es que probablemente también hay efecto inmunomodulador de la propia hormona y por eso quizá hombres y mujeres tenemos que pensar y ya está estos serían los tres mensajes que me gustaría que os llevarais en la mochila que es hay que realizar seguimiento o sea que vamos a ver que hay que realizar seguimiento por el virus del papiloma y sus lesiones en las mujeres para detectar la displasia y el cáncer las mujeres parece que presentan una infección más desfavorable que los hombres sobre todo las lesiones más graves aunque no lo hemos podido demostrar de momento sí pero parece que sí y sí que es importante considerar la historia ginecológica es decir el mensaje debería ser sobre todo la sociedad de Ginés que todos en casi todos los hospitales grandes hay alguien que se dedica como Carla o como Marta del Pino en el clínico como yo que sé el Pera no sé cómo se llamaba el que estuvo aquí con nosotros bueno es decir alguien que se dedica al virus del papiloma y sus lesiones al cáncer de Cervix todas estas pacientes deberían cribarse probablemente pasa que claro el problema que tenemos con el cribado es que es un volumen de pacientes que va creciendo cada año la esperanza de vida que hay estaremos siguiendo pacientes que tienen 80 años y que tuvieron un cáncer de Cervix a los 35 y eso es lo que hay que poner ahora entonces como yo he venido aquí como umbrada a hablar de mi libro también ¿vale? pues os invito a que vengáis ya no podéis venir del 4 al 15 eso es solo para VIP sí que puedan pagarlo y además ya está al cubierto pero el 16 sí este es mi hijo David este es mi hijo David y el programa es este este año que es chulísimo o sea es un programa súper chulo os lo digo básicamente ahora lo que hacemos es siempre hablamos primero de de reserca básica hablaremos de biomarcadores y de microbioma y de inteligencia artificial para seguir a los pacientes ¿vale? después hablaremos aquí hablamos de las guías clínicas de bueno si están justificadas para pacientes que no sean HIV las vacunas a ver cómo va a cambiar el tema de vacunas y después lo que os comentaba titología versus el virus ¿no? cómo lo colocamos en los algoritmos y después por la tarde aunque hemos cambiado un poco finalmente el programa Joel Palefsky nos hablará otra vez de aspectos del ANCOR que no pueden estar pues digamos presentes en el New England después hablaremos cómo empoderar a los pacientes lo que nos encontramos no sé tú Carla pero que nosotros tenemos una consulta de seis pacientes nos vienen cuatro siempre ¿por qué? porque es un programa de screening es una población a veces un poco informal digamos no están sintomáticos y por tanto cada vez más pues cómo empoderarlos pues APPs llamadas SMS que se hagan la titología de ellos es decir que realmente no sabemos muy bien cómo lo vamos a hacer y después los aspectos de calidad de vida hay pacientes que claro tú le explicas a veces Javi que tiene más mal carácter que yo se enfada con los pacientes pero digo tío imagínate que vas a una consulta y te digan le vamos a hacer una prueba por una displasia que no es un cáncer pero casi entonces claro los pacientes algunos están esperando cada tres meses o cada seis meses o una vez al año a ver si realmente tiene el cáncer entonces la calidad de vida de algunos pacientes sometidos a un programa de screening que además no es fácil que te mira en el ano con una pantalla grande no sé qué pues es algo que también lo tenemos que considerar y ya está dar las gracias a todo el equipo ¿vale? al Boris Artimero te he puesto aquí como si fueras del equipo a todos incluso he puesto al Alberto a ver si me suelta algo ya le he dicho que le pondré no me vaya a ver si me suelta algo a ver si me suelta algo decime